¡Ahora! ¡Vale! ¡Volví! ¡Vamos! ¡Segli, segli! ¡Aun! ¡Segli, segli! ¡Aun! ¡Segli, segli! ¡Aun! ¿Apresto ahí? ¡Aun! El señor, ah no, no, esta no es la tecla Pero, pero que falta de respecto a esta No me te imaginas Me siento insultado No lo haga señores, no lo haga Probe de radio Me voy a prender un cigarro Joder, es más Cuanto más vas a fumar Te respondo Nunca es suficiente Nunca es suficiente Porque ya sabe la respuesta Prueba de radio 5 de 5 Perfecto Necesito ir a por suministro No tengo Eficientes de fidefrina Me han puesto solamente uno A mi me vendría bien una radio larga Tío, que yo soy gilipollas Me fui a buscar el encendedor a la cocina y lo tenía en el bolsillo del pantalón Es la esquizofrenia Eso está bien saberlo Vale ¿Podemos esperar un rato más o...? Price Hostia, pusiste el logo del super 6 Phantom conmigo, los demás esperad Vale Estas a coger están caras por lo que ven Estas a coger están caras por lo que ven Yo tengo el logo Yo tengo el logo Si Aquí tienes la munición Ahí en esta otra caja hay RPGs y ATR ligeros Aquí hay explosivos Cajas médicas Y esta caja pequeña no me acuerdo que tenía Ah, sí, para el ingeniero Vale Vale, ok De casualidad no habrá posibilidad de una radio larga Tú sabes que me lío cada corta y el cambio de fracción Creo que no, eh No, no sé si habrá la verdad A ver Ah, creo que no Mmm, no, solo munición No, no hay O no sé si me das permiso de darme una... Ah, no, no puedo usar Zeus No hay ni Zeus, no hay ni Arsenal Ah, joder Bueno, no sé, me la peñaré con la del Houndby o algo No va a haber Houndby Ah, va, vamos a pie Que cojones Estoy leyendo una noticia que dice que Hubo un tiroteo en California Y el asaltante usó Un revolver Con un Con un cargador de alta capacidad O sea ¿Cómo le pones un cargador de alta capacidad a un revolver? Ponla ahí Mírala ahí ¿Dónde, dónde? La caja ¿Qué pasa con la caja? Mira la caja ¿Esta, la grande? ¿La pequeña? Ay, Dios mío ¿La de explosivo? Vale, gracias, gracias Se agradece Perfecto Vale, entonces le digo a los chicos que se vengan a coger sus cosas Ahí viene Ahí viene Deja de comer magdalena Déjame Señor, no soy un gordo feliz Señores Conmigo, vamos a armarnos Menos los pilotos y la tripulación Ya vienen conmigo El helicóptero no tiene dos artilleros Si Si Y... Hostia, hostia Pues si me prendo fuego el pantalón, tío Cago en Dios Ingeniero avanzado y doctor, los dos Ingeniero avanzado y qué? Y doctor Ah... El que faltaba a Price era Phantom, que sin querer le quitó el esto o algo así Ah... Qué genio Lo habrá quitado sin darse cuenta Ahí está el Venom Cosita linda del papi Vale Vamos a enseñar a empezar con el chequeo exterior, señores Price Avísame si están bien los... Lams a Flirs Si están limpios Estos son los de... Sistema de... Sistema Flir Que es el sistema antimisilio Ah, vale Las palas... Del rotor también Las turbinas izquierda y derecha están limpias y hollín. Equipo freeze parece estar bien, está seguro. Cañones y sistema de recarga parece estar bien. Hay suciedad en los cañones, probeta, parece estar bien, está firme, no hay nada flojo, la punta de probeta está bien, la cámara, el sistema de antimisiles delantero parece que también está limpio, si parece despejado, está bien la aeronave ya, condiciones. Había que limpiar dentro, ya se hará. Vale señores. ¿Alguno le puso barro? Subará solo barro. Uy. Mejor no vuelvas a subirte antes de que te digan voy a subir. Sorry. Porque casi haces literalmente explotar todo. Vale. Habrá que cargar estas cajas y las cajas médicas de allí eh. Vale. O sea que creo que va siendo horas de hacerlo ya. Vete por las médicas, creo que ya estamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, hemos cargado las cajas. Sí, sí. Disponemos aún 22 huecos de carga. Vale. 22 toneladas. Vamos a ver si necesitan estos algo. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Sí, creo que ya hemos llevado los antiguos. Y bueno, si hay tres caras médicas entonces todo bien. Tenemos que formar un grupo o algo. Ya lo creo yo. Gracias por recordarme. Listo. Ahí está cuando llevas también. Gracias. 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 No hay telemetro ahí. Parece que son telemetros pero no te dicen nada. Esto es un poco chino. ¿La que? No te nace. ¿Sí? Es que tienes que buscar el que es láser. ¿Qué? Este dice que es láser. Ah, tiene. No funciona. Vale. Vale. Ahí sí. En teoría ya estamos. Pero como veo que está entrando el sit, igual no sé si lo esperamos un minuto atrás. No solo me toca a mi hijo. No. No es ni siquiera. Espero que las agafas que hayan probado, que es un minuto atrás. Después de la agafas que se mueve los ritmos, siempre. Espero que las agafas algún día volviendo a un madre. No. No tengo que las agafas que hayes, porque hay que encontrar algunos que son más feas todavía. Las agafas. Las agafas que también tiene un gitano en la feria. u otras gafas de bestia que llevas quítate esas gafas anda nota que eso es muy chetado pero yo no hace nada simplemente... si hombre la visión nocturna también no hace nada, quítatela ¿y Samira tiene visión nocturna? que va, que va, tú no tienes nada, ¿eh? ¿me queréis llamar? míratelo todo no tiene nada, joder no tiene nada, simplemente hay gafas de sol tácticas y punto quítalas, no lo vuelva a decir una cuarta vez, quítalas, los dos y ya, poné algo más decente, chicos ¿quién es la otra persona que dijiste los dos? tú, tus gafas, tus gafas literalmente son, dispárame a los ojos porque son blancas, me ves a distancia ok ¿quieres gafas? te doy las mías, tú también, ¿quieres otra gafa? cogerla, venga, pero coger gafas de zeta, por dios no cojáis esa mierda parecéis, no sé ah, mira para que lo coges, caray una vez que lo ponen, me lo llevo no creo que al final ni lo uso porque mientras que lo pongo y todo, me fusilan ¿tienes ese hombre ahí? fantasma ¿está vivo? ah, es el cid que se le descone... ¡tienes un jugador, ostia! puto arma de mierda voy a ver qué hacemos vale, me parece bien una vez que forméis el perímetro el perímetro debe tener de radio mínimo 40 metros de radio, ¿vale? esto te daría unos 80 metros de diámetro ¿acaso esto no es cosa de briefing? no, estamos hablando sobre... sobre abordaje y eso el abordaje y desmontado, sí se lo estaba explicando a él más específicamente para no ocupar tiempo en el briefing o sea, que él se lo explique luego si quiere no sé, sí vale, pues hagan el briefing cuando quieran tenemos lugar de... ah, sí, ahí está la tienda vale, vale vale, vale ¿eso es todo? eh... ¿el seat al final entró? no sé, entró y... no entró, no sé sí, bueno bueno, señores, vamos a hacer el... el briefing este... ¿tenemos lugar de briefing, Price? que veo que... una médica pero esto es como médico, sí ah, mira, allá hay una mesita de campaña médica directamente nada, lo podemos hacer aquí bueno, la verdad no es así que se siente más argen ahora que no, ahora que me acuerdo es el otro lado, perdón ah, vale uy, se ha quemado no te voy a curar te vas a quedar así toda la partida médico, no lo cures vale señores, eh... los que tienen el arma en la mano bueno, guárdensela, please con el cero con el cero yup a ver con el que no sé cómo va a ver ahí con el otro con el otro hay unas personas que quedaron atrás esperad espera, ya... los voy a buscar, ya vengo que me pones en gritar, hombre me pones en gritar, hombre abol, formación Así ya lo tenemos hecho formación, caballero, sin armas en mano Sí, ajá, eso Vale Creo que Sí, estaríamos todos Vale ¿Escucho a todo el mundo? Vale, ahora Bien caballeros, bienvenidos a Everon, bienvenidos a Operación Eden Vamos a proceder con la lectura de la situación para que entiendan lo que pasa, lo que nos está pasando Procederemos a algún lector que desee leer ¿La situación? Sí Vale Época post-soviética, época de la campaña Cold War, octubre de 2022 Con la debilidad de la Unión Soviética, Rusia se independizó de esta y logró así reforzar su industria de armamento militar, actualizando sus ejércitos a pasos de vértigo Esto permitió a Moscú mantener su influencia en los países aún soviéticos Esta nueva Unión Soviética más pequeño y menos temida salió con Rusia para atacar hacia los Balcanes y con ello como objetivo principal a Everon, un punto estratégico en el Mediterráneo entre Italia y los Balcanes Los Estados Unidos, los Estados Unidos, los soviéticos y Rusia abrieron un frente abierto por el control de esta isla estratégica El gobierno local, tras la caída de la Unión Soviética y el abandono de Everon de la misma, se afianzó a la OTAN y Occidente Aunque la Unión Soviética atacó el país en los 80 antes de poderse anexionarse a la OTAN y la comunidad europea, tras unos años de conflicto se logró un acuerdo de paz y la retirada de los soviéticos 40 años después, parece ser que se repite En este nuevo ataque, Rusia logró hacerse control de gran parte de la isla central Aunque el gobierno local de Everon logró hacerse fuerte en los frentes del norte y en el sur En el frente sur, según inteligencia, los rusos se replegaron debido a que era simplemente una maniobra de distracción Para lograr distraer a la FIA de un asalto anfibio en Saint-Pierre por parte de los rusos Estos sucesos obligaron a los Estados Unidos y a la OTAN a actuar de forma inmediata Perfecto Vale La misión No, no, vamos a este país Bien, sobre la situación, se darán cuenta que los dos frentes están marcados en el mapa Les señalarán en el mapa dónde está el frente norte y el frente sur, ¿vale? Sobre lo que se leyó hasta ahora, ¿tienen alguna duda? Débil, es el segundo día que te digo que te corrijas el nombre A la tercera la vencida, por favor Bien, sobre la misión Vamos ahora a cambiar un poco ¿Quién está detrás del Dr. Mol, no? ¡Mol! Dígame Lea usted, caballero Misión Misión Inserción junto a la novena campaña de caballería en el Ectafostrot Una vez asegurada la zona de aterrizaje, avanzar según lo previsto a Montignac y tomar el pueblo Como objetivo secundario es prioritario encontrar un oficial ruso que ha estado ayudando al golpista desleal de la FIA La Napa Y el alto mando de operaciones amo lo que quiere a él O sus documentos Son de vital importancia El contenido de estos documentos es altamente secreto Solamente personal de rango 9 del agrumaco es personal o con autorización Avanzar hacia el FOB aliado al oeste Preparar el asalto hacia Lamentin y Le Moulet Y tomar los siguientes puntos estratégicos Morton Ligari Provins Y movilizar hacia la resistencia de la FIA y liberar Vernon de los rusos Avanzar hacia Sainte-Pierre y liberar la ciudad Fuerca Evitar entrar en los bosques, ya que está emplagado de fuerzas para... Para... a ver... Para... Ahí, no me sale Paracaidistas rusos Paracaidistas rusos, perdón Zona de exclusión aérea hacia el sur de la isla Perfecto Sobre esto, lo mismo Si lo están viendo en el mapa, verán que les señala en el mapa Perdonad Estos puntos LZ Foxtrop Montignac La FOB al oeste Lamentin Le Moulet Morton Figari Provins Donde se localiza la resistencia de la FIA también está señalizado en el mapa Que sería básicamente el pueblo de Durras, creo que se llamaba Vernon también lo tienen señalizado Y por último Sainte-Pierre Están todos marcados, señalizados y el mapa mismo les indicaría Donde localizar Vamos con... La ejecución Procede ahora... El mismo Stark ¿Se me escucha? Se te escucho Claro, caballero Vale Equiparse en un arsenal de básica y cargar la logística en la aeronave de Super 6 Preparar la unidad de a la rotatoria de S6 para el despliegue de Raptor junto a la novena compañía Atacar y asegurar los puntos asignados Movilizarse hacia el sur y liberar a S8-Pierre Perfecto Y por último las señales Estas las digo yo ya que el juego le apeteció cortarlas a la mitad Tenemos a Grumaco, grupo de mando y coordinación Tenemos a Raptor, unidad de infantería Tenemos al apoyo logística de un hombre Tenemos a S6, Super 6 Llamado también Venom en clave Que es Super 6-1 Y... Creo que la novena compañía Que es básicamente la unidad aliada Que se encargará de realizar el salto junto a nosotros Bien, ¿alguna pregunta, caballeros? Yo tengo una pregunta sobre las frecuencias de radio ¿Cuál es Super 6 estará en la punto 3? ¿O cuál? Ahora lo voy a poner en el mapa 70 Grumaco Correcto 70.1 Apoyo Y logística 70.2 S6 Entre paréntesis Venom No, 72 es la vuestra, ¿no? Sí, es de Raptor Joder, me confundí, chicos Perdón 73 era... 73 es Super 6 Sid, ¿me copias? A ver... S6 Vale, voy por ti Venom Ya vengo, voy a buscar a Sid Si no mal recuerdo, no había caja de herramienta En el helicotro 75 Médicos Médicos Vale Vale Les puse las frecuencias en el borde del mapa Y se lo estoy poniendo en el recuadrito ahora Perfecto Ahí lo tienen Eh, apoyo y logística No, no, que estaba buscando venda Eh... El Sid, el Sid Pues el helicotro no se toca, caballero, por favor Ah, te... Nada, tío El helicotro no se toca Son nuestras cosas Sácate de ahí, anda Deja lo que tocaste del helicotro y vuelvelo a poner, por favor Es que justo te... Te escuché en el helicottero Cuando le estaba diciendo al Sid de armarse Disculpa No, no, era lo de... No, el helicottero tenemos cosas nuestras de pilotos Y de tripulación Por favor, si... Ha sido mi error Si queréis... Lo llevo al arsenal para que se... Ida ahora Ahora acabamos el briefing y podéis ir No os preocupéis Haced las cosas bien, chicos No las mezcléis y hagáis así Perdón Bien Preguntas sobre el operativo Eh... El hombre que han dicho que tenemos... Tenemos que cogerlo vivo o solamente lo documento es lo importante Muy bien, muy bien fijado Nota, efectivamente, en Montignac hay un oficial ruso Resulta ser que este tipo estuvo ayudando a estos golpistas Y, pues, tiene contacto con los rusos Nosotros, oficialmente, no nos vamos a enfrentar a los rusos Nos enfrentaremos a fuerzas soviéticas De... Países cercanos Bielorrusia Mongolia Etc Y, probablemente, algún que otro mercenario o lo que sea Ruso Luego, fuerzas rusas, como indicó hoy el operativo En los bosques Pero lo más seguro es que vendrán a por nosotros O sea que... Cuidado Sobre el oficial Se sabe que está en Montignac ¿Dónde? No se sabe ¿Alguien se le cuela el micrófono? Sí, del micrófono Por favor Sí, se le cuela el micrófono Ok, gracias Bien, gracias Sobre Montignac El operativo de Montignac Habrá que tener cuidado Tenemos que encontrar este oficial Lo reconocerán súper rápido Por la equipación que lleva Y estará cerca de... De un sistema de radio o algo Y lo más seguro es que esté escondida en algún edificio Ya que con los satélites no logramos... Encontrar su paradera Pero inteligencia por espías e informes Sabe que está en Montignac Más de eso no sabemos Vale ¿Respondirá tu pregunta, Nota? Bueno, yo he preguntado que si... Son importantes él O los documentos nada más Pues vayamos a ver lo que ponemos O sea, si lo tenemos que coger vivo o muerto Según el alto mando del amo Lo quiere a él o sus documentos O sus documentos O sea, yo doy por hecho que lo que más le importa al amo Es la documentación, no a él Pero si lo cogemos a él es un plus, supongo De acuerdo Sí, imagino que si lo podemos capturar vivo Será mejor para poder interrogarlo Y sacar la información Eso sí, si os dispara Tratad de herirle, no abatirle ¿Vale? De acuerdo Vale Sé que será difícil, pero intentadlo ¿Cómo reconocemos al objetivo de alta prioridad? Lo he dicho El ruso se va a reconocer a distancia Aparte que está en un edificio y con una radio cerca Lo más seguro Porque no tienen equipo tan sofisticado como el nuestro Bien Estará posiblemente Diga, diga Digo que posiblemente estará dentro de como una especie de casita Hablando de una antena muy grande No lo sé, la verdad Inteligencia no me dio ese tipo de información Solamente me comentó en Montiñac En las estructuras Habrá que hacer limpieza casa por casa Y por eso tenemos que desviarnos directamente hacia Montiñac Y no podemos dividirnos para atacar Robbins y Montiñac Sería por lógica lo más cercano Y nos manda a mando tirar a Montiñac Y luego seguir la carretera hacia la FOB El motivo de que nos muevan hacia allí es por nosotros Por nuestra propia seguridad ¿Vale? Allí tendréis vosotros de tierra alguna que otra Juguete que podréis usar Para que lo entendáis Vale, si hay más preguntas Vale, ¿preguntas? Entiendo que las fuerzas de la FIA Están básicamente en el frente norte y sur Así que en teoría no tendremos aliados durante la operación Desconocemos, caballeros Esta es la tierra de ellos Si veis a algunos que se están matando Tendréis que hacer fe de que el que nos dispara es vuestro amigo Vale Si al final se revuelven a vosotros Pues defensa propia Pero no lo provoquen, caballeros El que lo provoca se va de aquí Es ir Vale No se deben provocar causas innecesarias Solamente respondemos No provocamos Vale, otra pregunta El objetivo de la prioridad Una vez lo capturamos ¿Los traerán por helicóptero o nos lo llevamos por el resto de helicóptero? No es nuestro objetivo él como tal Nuestro objetivo es liberar la isla Él es un objetivo más bien secundario Lo que sí es importante es lograr encontrar esa documentación del que tanto amo Insiste Eso es muy importante En caso de arrestarlo Si lo arrestáis llamáis a Super 6 y os vamos a recogerle De hecho Asignarme ya un guardaespaldas para ese hombre Y ese hombre lo va a acompañar con el helicóptero hasta aquí a base Y luego os traemos al hombre de vuelta Vale Y es mejor que lo cantes ahora Así ya lo sabemos todos Esa persona será Sid Madre en Cristo Que aprovecho para asignar como mi TL ¿Y qué sentido tiene que lo mandes con nosotros? Ya, eh, sí, tienes razón Vale Si se quedará como mi TL La persona encargada del oficial en caso de capturarlo será el señor Mol Comprendido Es médico Vale, me vale ¿Quién es Nona? Sí, 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 Nona Bueno, como veas Ok, ok No sé, igual... Es que en teoría es el trabajo de los médicos O sea, lo has dicho bien Sí, sí Bueno, está bien, está bien, está bien Queda así Si luego necesitáis urgentemente a un médico Pues venimos a Super 6 Cargáis al herido Y ya se encarga el médico Vale, vale, vale Entendido De hecho, tengo la pregunta Eh, en el caso de que Paul Que llegamos a la zona y tal Y nos disparan Y tenemos que, eh Responder Bajar en otro lado Bajar un poco la ganancia a tu micrófono O... ¿Cómo? No entendí, Mol Repite la pregunta Eh, imagínate Llegamos a LZ Foxtrot Y nos están disparando con alza, cohetes y tal Y tenemos que bajarnos en otro lado Caballero Eh... Somos soldados de los Estados Unidos Debemos Sí, pero me refiero Aterrizaríamos en otro lado y... Negativo Nuestro objetivo La única zona segura es Foxtrot El motivo son los sistemas antiaéreos Tanto locales como de los rusos Ese es el problema Entendido Porque los insurgentes El personal, personal Profesional militar De, de Eberon Está fuera de aquí Los han echado Literalmente el ejército de Eberon No logra meterse No quieren tampoco meterse Y... Son de la OTAN Nuestra obligación es defenderlos No lo hicimos en los 80 Debemos hacerlo ahora Es el precio a pagar Yo os hago una recomendación Si veis un grupo de enemigos Que os están disparando Y entre ese grupo Localicéis un antiaéreo portátil Y tenéis que llamar a ALA Procurad abatir ese antiaéreo Antes que nada ¿Vale? Sí Sí, asegurad la LST Nosotros vemos... Exactamente Si nosotros vemos algún riesgo Yo ya os digo Que no bajo el helicóptero Ni cagando ¿Vale? Compiado Siempre la aeronave A salvo Si hace falta usar un lanz... Un AT por lo que sea Desde lejos Que no llegamos Por la fuerza enemiga y tal Se podría usar Para derribar el antiaéreo Bueno, sí Si es antiaéreo Mecanizado O a rueda Pues lo decidieron ustedes Que es una infantería Yo os digo Que tenéis que asegurar Simplemente Ya luego los modos Yo no los No los pongo Vale De mi parte No hay más preguntas Sin más preguntas De tropa de tierra Les vamos a informar Quienes van a ser Que en el... En el pájaro Que función Ejercerán Y a quien Tendrán que hacerle caso Por empezar Al principio del todo La primera fase Al EZ Foxtrot El piloto a cargo Seré yo Con los... Con piloto De martillo Y el artillero Jefe de tripulación De Stark Con lo cual Él tomará El relevo De mando De tropa En la aeronave Él será Quien indica Cuando bajar Ustedes Y cuando menos Nosotros Una vez Descargados A ustedes Podrán hacer Una solicitud De apoyo De 5 minutos Mientras Fortifican Sus posiciones Una vez Pasados Esos 5 minutos Nosotros Tendremos que Volver a base Porque tendremos Trabajo por hacer ¿Vale? Por mi parte Si me permite Esprice ¿O tienes que Decir algo más? No Di algo Lo que tengas que decir Y luego ya termino yo Vale Os informo Ya su capitán Sabe El protocolo Se los imparto A ustedes también Abordaje En base Será En línea 1 a 1 ¿Vale? Cuando el jefe De tripulación Lo indique Mientras tanto En operaciones La situación Cambia Deberéis asegurar Una zona LZ La cual Deberá tener Mínimo 80 metros De diámetro Asegurada Desde minutos Antes de llamar A la aeronave ¿Vale? Esto con el fin De que la zona Sea segura Y no arriesgar El pájaro Innecesariamente Ya luego de ahí Deberéis mantener El perímetro Y la zona segura Lo más pronto posible Y durante el mayor Tiempo posible De ahí Del resto No cuenta por cuenta De nadie Ya que Sabemos que Pueden presentarse Situaciones Adversas Si necesitas ayuda Luego me avisas ¿Vale? Para lo de jefe de tripulación Pero sabes más o menos De que va ¿No? Si Más o menos Lleva la aeronave Aunque supongo Que la La Esta de bajada Me la notificáis Vosotros por radio Primero Si Cuando estamos En maniobra de bajada Te lo indicamos En el intercom Y tu ya vas Indicándoles a ellos En posición de combate Eso simplemente Quiere decir Que en vez de estar Con las manos vacías Recuerda esto Por favor Mándales Darla al cero Una vez dentro ¿Vale? Ok Que es importante Por el tema De seguridad de mierda Blablabla de la aeronave Y que se intenten Sentar dentro Y tu cierras las puertas ¿Vale? Ok Y cuando te indicamos Que llegamos Que estamos en bajada Tu lo que haces Es abrir las puertas O indicas a alguien De ellos Que abra las puertas Y te dedicas Con la minigun A defender Si es necesario O sea Va Primero voy En medio del helicóptero Y luego me subo A artillero Una vez bajen No, no Tú síguese de artillero Desde el principio Tú eres artillero Jefe de tripulación Es un artillero De hecho Él comanda al artillero Si tuvieras otro artillero Pues estaría bajo Tu mando directo Vale Pero como estás solo Pues si quieres Indícale a uno de ellos Pero yo te diría Teoría no lo hagas Y hazlo tú Vale Porque teoría No debe haber Tanto, tanto Tampoco Te aconsejo ¿Te puede hacer Desde el artillero Cerrar las puertas? Sí Creo que sí Y si ves que no te dejas Y eso ahora Cuando acabemos Tú ahora hablas Después de martillo Y dices Quiero por favor Que se yo Dices un nombre Y que esa persona Te cierre las puertas Y el artillero Te aconsejo Ponerte a la izquierda Si quieres matarlo Porque es más seguro Que por la izquierda De haber algo Vale Perfecto La intercom En plan Es la radio O es la La intercom Es eso Que escuchas Como si habláramos Por radio Dentro de los vehículos Ah vale Nos ponemos Una intercom Diferente Voy a de hecho Decírselo ahora Que se ponga En el intercom De cargo Y nosotros Nosotros Intercom Crew Y ellos cargo Espérate A todas las mayas Escúchenme bien ahora Es muy importante Esto que les comento En cuanto hayan subido Por favor Quítense las armas De la mano Y pasen a intercom Cargo Intercom Cargo Copiado Recibido Copiado Perfecto Bien Stark tiene una última Cosa que comentarles Y luego podemos ya Empezar a embarcar Phantom Último detalle Usted será el último En embarcar Como líder Y requeriré Que recoja la documentación Vale Es suya Y tiene que leerla Pero la recoge al final Cuando hemos embarcado Y la aeronave Está allá a motor No antes Ni se te ocurra Hacerlo antes Vale Vale Bien Vale Stark Cable Stark Adelante El jefe de tripulación Estarán bajo su mando De una vez Suban a la aeronave Copiado 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 Vale Pues Una vez subamos a la nave Quiero que la hagáis en orden Y como ha dicho Price Una vez dentro Será el mando Cuando Se diga mi señal Quiero que la cateis A la hora de bajar Recuerden siempre Y armados Y También Una vez se bajen De la aeronave En combate Decitarán hacer un perimetraje Circular alrededor Del helicóptero Vamos a ir En los sistemas Enciendes tú Cuando estéis Notificar Voy a preparar El fernase Ah Cógete Cógete La tablet Y te dejé un micro dagger También Y estoy Tienes que estar abajo Y entras de penúltimo Último Junta Phantom Estarás Coordinándote con Escoa Líder Para que embarquen ¿Vale? Vale Venga Dale Apu Oh tío Creo que viene La caballería Ahí Sí 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 Son los ingleses Tío Sí Son los ingleses Hostia Esto Se va a poner Rudo Ah Por qué Pasa intercom Sí Dame un segundo ¿Todo bien? Sargento ¿Todo bien? Voy a la radio Por otro ¿Sargento? Sí ¿Cuánto es? 5 en 5 DC Ah ok Vale Iniciando motores Proceder Y no la enciende Es difícil Ahora No la malla de tierra Por favor Pónganse ahora De rodillas No vaya a ser Que les duele la cabeza A metapotencia 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 Muy bien Configurada la radio Os pongo en altavoz Y le bajo el volumen Preparadio 70 Vale 5 de 5 Copiado Copiado Frecuencia de Super 6 73 ¿Me recibe en los de Super 6? Profirmativo Vale Procede la adaptación Una notifico Para esquiar Y parte de la tropa Que dijo Una Ese ¿Cuánto Lulega? No mucho Pero voy a preguntar Vale Encendiendo luces Tienes las palancas Delante tuya Para las luces Están encendidas Encendiendo cabina Y encendiendo Collision Legs Vale Luce exterior Encendida Perfecto Están viniendo para allá Aquí Revisión de últimos sistemas Generadores encendidos Baterías encendidas Llamas encendidas Acu apagada Aire 6 En sitio correcto Vale Sistemas encendidos Y listos para volar Vale Informo Responderemos Al indicativo Pleno Vale Estamos en hora 4.57 Aquí Cuando embaramamos Estamos listos Para abordar Luz verde Luz verde Luz verde Atenta Raptor Este Venom Luz verde No No Ya me he Conmigo Voy a configurar Eso Espera De un lado A matar al artillero Gracias Venga Venga Ahí está Venga Quítense el arma Caballero Venga al cero Por favor No les quiero ver No les quiero ver El arma en mano Listo Ya estamos Ustedes que están Fuera Acalpando Procedo a coger Los documentos Negativo Standby Standby Caballeros Miren si pueden Cambiar a un asiento De dentro Los que estáis a la puerta No, ese no El que está a la puerta No sé quién es Ese Y el otro También Darla al cero Coño Darla al cero Para generar Ah, hombre Eso es Cerra la puerta Star Que entra No puedes cerrar Si no Falta Phantom A uno Listo Recoge documentos Y súbete por la izquierda Vale Abrir la izquierda Va a entrar Phantom Vale Bueno Veo que para él La izquierda es derecha Podéis cerrar Ahí van Super 6 Salió el 2 Super 6 Salió el 2 Cierren las puertas Del helicóptero Es que no cabemos más Vale Pues abrir una puerta Y dejarla entrar rápido Abrir una puerta Rápido ¿Qué salió? Venga Siéntate Entra Es que no cabemos más En el centro ¿Cómo que no cabemos más? Entra Con Windows Caballeros Pero entra Que tenemos que salir Coño Está dentro Está dentro Ya estamos Ya estamos Vamos Turbulencia Agarrados 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 Turbulencia Vamos a usar este No se por donde es Que he perdido de vista El punto norte Ya El norte está atrás Nuestro 6 No se por donde es Estamos yendo bien Estamos en ruta Que está fallando No se El sistema de navegación No me funciona Estamos perdiendo Más de lo que Hostia Hostia Lo controlo Lo controlo Pero No funciona No Acuérdate de desbloquear Los controles Por si acaso Ahí tenemos un pequeño problema Es que se sacan las armas Solas Guarden la hidra Porque estáis a la puerta Si Los de dentro No Y me importan más Los de dentro Porque os hace daño Si disparan De este dentro Entonces llegaría Ahí En la puta Novena compañía Fuimos muy lentos Vale Preparados Diez Minutos Ni eso Cabrón Cinco Start Discas La de gente Extrema En sus armas Hacia el full leg Y aquí señalan Abren las puertas Y salen Está Recuérdales Uno en uno Fin Ahí está La cortina De uno En visual En descenso Aquí menos por 70 Freno rotor Freno rotor Freno rotor Nos estamos acercando A la seta Foxtrot Informo Freno rotor Martillo Freno rotor Martillo Voy Voy a ello Vale Los Chinook están bajando Saca 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 Vamos bajando 20 segundos 20 segundos 20 segundos Señores Prepárense Portones abiertos Puertas abiertas Puertas abiertas Puertas Desafunden las armas Bueno no Esa no era la instrucción Que ya tenía acá Foco 5 4 3 2 1 Tocando tierra En tierra Fuera 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 Vámonos de aquí Vámonos de aquí Venga tío Les damos apoyo Comunícale a tierra Que estaremos circundando Por aquí Mientras ellos bajen Vale Aquí Espérenos Para la tierra Informamos Artillero Veo Enferencia enemiga Al otro lado Al otro lado De la carretera A tu frente A tu frente No Eso es mi frente A tu frente Gire a 90 grados Eso es Estiramos Empezamos a movernos Hacia el objetivo Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí No metemos donde no debíamos Estamos de más cerca de ellos Salimos 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 Saca el seguro del arma Si no No puedes disparar Hombre La F No Ya Ya Ahora En el coso rojo S Ya 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 En los edificios Creo Hostia RPG 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 Maniobra Vesido Estamos bien ¿Nos han impactado? No Revisando sistemas Vale Indica a la tierra Que nos controle Un momento Si ven humo O algo Aquí Ven Para mí Vamos Sí 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 Claro Vale Controlar El desarrollo 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 5 6 6 7 7 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 7 10 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 15 16 16 Y la que está justo arriba también, esa también, esa también, eso es, ahí, ahí, dale todo, coño, dale esa ahí, hijos de su puta madre, muy bien, estoy revisando con la cámara, ¿vale? ¡Ah, RPG! ¡Los tiempos! ¡Uf! ¡Mi amor! ¡Qué tensión! Quieren muerto, eh. Sí. Oye, ¿y tierra? ¿Por qué no nos indica el estado de nuestra puta aeronave, tío? Martín, ¿y yo qué le has dicho? Que aseguren tierra e indiquen el estado de la aeronave. Bueno, no lo están haciendo. Aquí, Martín, aquí, pero para cierre la residencia. Sí, Martín, claro. Necesitamos que nos confirme el estado de la aeronave, si es seguro o no. Cambio y corto. ¿Pero qué le dices? Aún hay contactos en tierra, pero... No me cintas, Martín. ¿Qué le estás diciendo? Que radio no está... ¿Coño? Te aseguro la zona. Chaval, tienes que decir el estado de la aeronave visual desde fuera, no tenemos visual. Nada. Nada. Ah, Dios mío. Tierra activa. Bueno, necesitamos una visual de nuestra aeronave. No sabemos si tenemos uno. ¿Pueden confirmar? No, 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 no. Vale, vale, vale. He seguido. Pues nuevase hacia el pueblo, porque se está reteniendo donde no deben. Evidentemente de tanta cara, Montiñal, los aliados ya están avanzando. Tío, espabila el martillo, de verdad. Lo siento, lo siento, lo siento. Ahora indícanles que nos ponemos allí y les damos cobertura de esos enemigos. Que ellos avancen hacia aquí, porque tienen que avanzar hacia Montiñal, tío. No tienen que estar enredándose mucho tiempo en la mierda que no es suya. Venga, indícales eso. Entonces les indico que sigan avanzando y los cubrimos desde aquí, ¿no? Sí. Vale. Aquí vengan para a la izquierda, exploramos. Rota de montaña para las puertas. Izquierda, artillero, izquierda, artillero. Izquierda, coño, artillero. Artillero. Voy, voy, voy. Oh, qué macho. Acabas de perderte una puta pasada. No veo. Bingo. No me está. No me está. No me está por el lado que no es. Me está por el lado que no es. No me está. No me está por el lado. ¿Qué vas a ver si estás fuera del lado? Mucha tensión. ¡Quita puta! y de coña nos van a tocar cartillero prepárate ¿por qué lado? estoy en izquierda ¡RFG! ¡RFG a las 12! ¡Stark! ¡Aquí abajo! ¡Stark! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí en el descampado! ¡Stark! ¡Aquí justo aquí! ¡Te los estoy poniendo delante! Están delante de tuya, Stark, en el descampado Stark, lo estoy viendo ahí ¿Cómo no le puedes estar disparando? ¿Por qué no los veo? ¡Joder! En el descampado, entre... En la carretera a la izquierda Espera, te vamos a tocar suelo Espera, te vamos a tocar suelo A ver si así lo ve Mira, voy a pasarle justo encima Míralos ¿Los ves ahora? Vale, dispara Tengo uno justo aquí debajo Aquí abajo, aquí abajo Los árboles Debajo, Stark Madre mía, ti Stark No puedes estar así parado Sin ver una mierda, tío Esto está... Está complicando aún más la cosa, macho De verdad No sirva nada, tío Martello, comunica con Phantom Diles que echen humbo rojo en posiciones enemigas Ha servido Aquí vienen para el tiempo, por siéntate Eh, recibo Vale, asociamos que indiquen con humbo rojo en posiciones enemigas Repito, humbo rojo en posiciones que irá a los cambie Damos un poco lejos para poderla marcar efectivamente estando ahí ¿Cuál es la posición de ellos? Eh, damos un segundo Deberían de estar Madre mía, chiquita para aire Tenemos varios vehículos enemigos en el pueblo No los podemos marcar por la distancia Derecha, derecha vehículos Derecha Pero está básicamente en toda la entrada Constitucional de la carretera Me han dado, me han dado Fuck, 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 fuck Recurro, recurro Ah, 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 no, 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 no Ah, mierda Se retira Super 6 Vale Aquí, menú, paratierra, nos retinamos, piloto salido. Recibido. Hostia, el T-SYNC. Ahora no tienes que disparar, tío, no te malgastes la posición. Pero estamos en zona llana, fuera de Oro. Tenemos... no tenemos hip quirúrgico aquí. No. 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 Pero en la base tenemos. Hostia. Vale, la que había en la entrada, ese poblado... Jesucristo de Dios, que Dios nos ha amado. Que bien se convirtió. Esta aeronave se ha comportado bien, ¿no? Sí. Pongo seguras. Coloqueado. Que ya me engancha el uniforme. Pues, ¿tenían los enemigos en la espalda en la visión formal de que les venía por detrás? No. No. ¿Sabes por qué tenía enemigos en la espalda? Porque ellos se pusieron a enfrentarse a esos. No. No. No, no. 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 maniobra de aproximación corto ¿qué pasaría si los dos pilotos caen? suerte para la tripulación bueno, hay para caída el chino se ha metido ahí como de costumbre hijo de puta lo robó el sitio si, como la prueba durante la prueba y te lo mismo hijo de puta negro, que eres negro cabrón que te males porque quieres que te males porque quieres veis amigo si quieres frenar el rotor no, ya lo hago sin frenar el rotor he dado la vuelta está bien está bien está bien los putos cabrones nos vemos lo invisibles desde aquí si está bien no había apagado la apu no para que se acabe no 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 puedo venga va a ver quién mata más luminosa esta cargaba 0 y mira que lo hice fácil creo que hace mucho tiempo no lo hice tan fácil como contigo hoy blefe niértel ompte la por eb cometido la clave mal hay por cierto tienes que asomarte normalmente para disparar si bajas la rueda a tomarme si te salas a la opción de asomarse no me jodas no me me ayuda más en la vida y todo claro ya lo sabía yo ahora mando más llave dar 4 cuando quieras piloto ahí yo vamos en el aire eso no existe aquí mi hijo no es como las películas quiero estar seguro mi vida bueno voy quitando mi seguro una cable una cable si y martillo aterriza en la costa que me pongo atrás vale entiendo para que sirve a ver ah esto es lo del claro es ya le tienes abajo la puerta si pero estos falsos no los tiene no no pues vaya no 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 esto es para que servía esto la verdad el plan como se usaba un windows lógicamente si pero lo del texto y eso ok Vamos a aterrizar a la playa ¡Ay, playa, amor! ¡Out! ¡Uy! ¡Uf! ¡Coño! ¡No puedo entrar! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Vamos, sí, güey! ¿Entiendes? Enciende, que ya está resuelto La potencia del motor También Para que se fluya, ¿eh? ¡Abre la puerta! ¡Vamos! Este piso nos va a acompañar en toda la aventura Rapsos de Venom, ¿me recibes? Rapsos de Venom, ¿me recibes? Alquilado falso, mi exencia de dinero Uno de cinco, se escucha muy mal ¡Copio! 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 que recibo 5 de 5 como la cosa donde se localizan vale estamos en toda la entrada del pueblo tenemos una situación un poco jodida hay un vehículo que no tiene viñados evans se quedó atrás y no por toda la comunicación por favor te abres mucho piloto te estás yendo literalmente a tu antojo recuerda que estamos encima de mostiniar vale phantom adelante al pueblo a ver sonar una pequeña estás muy lejos los dos voy acercando aquí phantom para aire tenemos al objetivo está caído pero creo que lo podemos salvar roger roger definitivamente estoy muy ciego por otro lado tenemos a tres hombres perdidos en acción no estamos intentando ver cómo recuperarlos pero está muy complicado lo que disparan con calibre grueso aparto ¿qué nos ha dado? calibre grueso nos ha dado un 50 creo eso no nos hace nada hombre ¿estás seguro? sí joder y así es como la calle por dios que lo he hecho un millón de veces el aproximas oh mierda eso sí que es algo grande sale 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 sal sal saliendo pierdo potencia hay gran La pierna, no me joda No, 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 controlalo, controlalo, controlalo Levanta, 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 levanta ¿Por qué no funciona la p*** con su sentación de miedo? Oh, no tengo bombas Super 6 abatido, Super 6 abatido, hemos caído, hemos caído Posición Desconocemos, es el bait Percibido Vale, nos encontramos a unos 20 metros al norte del Ejeta Hoxtrot, procedemos ahora a maniobrar hacia Montiñar Percibido Perdimos los suministros, perdimos todo No funcionó la autosustentación, no sé qué pasó ahí No funcionan armas 3 esa mierda Creo que sí No, no, hay enemigos por aquí No os levantéis Queda usted, trato de curaros poco a poco Haced quirúrgicas, yo voy tratando a Stark Que tiene venda, no tiene venda Que tanto gasto de salud Vale, voy a superar, ¿vale? Joder, se me ha abierto poco a poco Tengo que hacer la venda ¿Qué pasa con el que te empiezo? No, 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 no Vale, ya no tengo Sí, te lo voy a hacer Tanto me informo, los únicos suministros que nos quedarán son los de la fob aliada No podremos hacer más nada Ahora en cuanto nos recuperemos nos movemos hacia ustedes Que no hay problema Joder Es la munición Quieto, hombre, quieto, quieto Los que te he seguido, quieto Ayúdame con este hombre No te muevas, coños Martillo Aquí Phantom, los documentos han sido asegurados Seguimos intentando revivir al oficial Han asegurado los documentos Vale Guau Eh, amarrados, eh ¿Escucharon eso? Sí, sí, sí ¡Al suelo, al suelo, al suelo! Bomba nuclear ¡Ah! ¡Salimos! ¡Atrás de Nelly! ¡Atrás de Nelly! ¡Atrás de Nelly! ¡Atrás de Nelly! ¿Qué es esto, droga? ¡Qué puta munición! ¡Qué puta munición! ¡No, tío! ¿Qué no hacía eso? Una nuclear o una termobárica A todas las unidades, a todas las unidades Mando en TICA Mando en TICA Bomba termonuclear lanzada al norte Bomba termonuclear lanzada al norte En el aeropuerto Es una bomba táctica nuclear Con lo cual probablemente hasta aquí no llegue Pero... Tengan máxima precaución ¡Copiado! ¡Copiado! No tenemos más vendas Así que... Vamos hacia el pueblo, seguidme A sobrevivir ¡Mierda! ¿Pero habías escuchado el misil? Porque yo parecía haber escuchado un misil No No Ni a lo mejor ¿Tú lo ves? ¿Eh? El que si vive un humo ahí, de bomba, de cuidado Yo no lo veo, ¿eh? Ah, es por la... Por el video de Cristian Ok Aquí es Phantom para Mando Tenemos un blindado en el pueblo Y no tenemos AT para hacerle frente Pues, le cambio la radio a 7.2 Guay, yo no veo ni una mierda Hostia, qué bonito, chaval Voy a hacerle a ser fuerte Yo sí, yo sí Quedarse ahí, tipo... ¡Oh! Hemos muerto Ah, perfecto, perfecto ¡Ay, ay, ay! Sí, ya estoy, señalando Espérate, ahí Precioso, precioso Venga, van Joder, puse... Puse... Puse 5.000 Y ya va el juego a 5 FPS Es que es esto ¡Hostia! Sí Bueno, Martillo, te vas a caer Te... Te ponemos sangre, yo creo, mejor, ¿eh? Mientras Quieto ahí Es que si no... Métale sangre en pierna y seguimos Veo una columna de humo negro allá Esa es la luz Sí, es la bomba ¡Quieto! Martillo, me cago en tu... Aponte dónde estabas Bueno, no sé si estás recibiendo... Sí, venga Vale, vamos, sigue Necesitamos a un médico, vas a palmar Venid aquí, venimos al pueblo a ver si el enemigo nos tiene algo porque... Con esto... Vierto Bueno, tú estás bien, cabrón, tú no te quejes Hombre Tío, ¿en serio ahora me tiene que ir a 20 FPS? Es... Puta... Coña, ¿o qué? A mí también me ha dado un bajón ¡Es mi pan de cada día! Pues... Yo no me fío de estos señores, así que no sé si estará full limpio, ¿eh? Cuidado Price, una pregunta Ay Podemos... Eso, quitarle las co... Tomar prestado las cosas a nuestros aliados caídos Era el metrallador Era el metrallador ¿Me puedo quedar su mochila? Pero... No tiene una... ¡Un coño! Aquí es Phantom para Mando... Hemos perdido al oficial Ya se la creo de que cabrón Estos médicos Permiso para confirmar la M249 No es por nada, pero tengo una M249 O sea que... Ah, lo tienes tú Lolo Se lo ha espiado antes, cabrón Vale, y los suministros médicos que le den, ¿no? Cuidado ahí... Oye, tengo vendas No, muchas, pero tengo vendas Ojo puta Me quedo la mochila Ah, el medikit del medikit ¿Tiene medikit? Sí No necesitáis medikit Necesitáis vendas Ah, pero el medikit este amarillo te da vendas Ah, eso sí Cuando te lo pones Aquí es Phantom para Super6, esto Super6 estamos en el pueblo justo antes de Montiñá Que estamos saqueando algunas vendas médicas para sostener aquí la herida de uno de los nuestros y vamos por allá Vale, la situación en Montiñá que está bastante jodida, tenemos dos blindados, estamos atrapados en una casa, no recomiendo que os metáis en el pueblo ¿Qué es ese hombre? ¿Qué es ese hombre? ¿Qué es ese hombre? Uh, vendajes Sí, 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 sí Aléjate, amigo ¿Tú aún no estás del todo? Joder Date quieto Ah, es que no tengo más vendas Los enemigos tienen ventajas compresivos y elásticos, eh? Carles Esto tiene ventajas Y las granadas también son útiles Aquí Phantom, vamos a iniciar maniobra para tratar de salir del pueblo y luego repensar las tácticas Quítate los torniquetes, quítate los torniquetes Voy, voy Estos civiles muertos tienen arma, tío Lo hago yo, la sutura, quítate los torniquetes Vale ¿Esto, señor, es legal? Sí, es legal, déjalo en paz, tío, por favor Actúa como consecuencia de lo que estás haciendo, por dios Oí Distrayéndote por un punto civil que está ahí solamente, tío Hombre, los otros civiles van armados, eh, los que están muertos Pues ya no son civiles, están armados, hombre Bueno, él lo puede ser Al fin de sugerencia No voy a llamar cuando me ponga a mover Ya estás Venga, señores Uy, que va mal ahora, eh? Pues si me lo hacía ya, sí, hacia atrás, ¿no? Pues a mí me va bien ahora, eh Pues a mí me va bien ahora, eh Yo cuando miro fallé, justo Es por la bomba Puede ser Como amarillo y rojo Pueden ser de ellos ¿Y uno es vuestro? Afermo, afermo Ahí formando la bandera de España Escucháis ese ruido? No Eh, ma... ma... Maltillo se nos ha quedado atrás Ah, vale Phantom, Phantom, salgan ya Hay tanques que se aproximan a Montiñac Hay tanques que se aproximan, salgan No podemos salir, estamos totalmente rodeados Tenemos ambos tanques justo al lado de la casa Holy shit Chicos Vámonos, vámonos Hay que ayudarles como sea Hay tanques, hay tanques Había liados con Jabalin, ¿no? De las nuestras Vete tú a saber dónde están Estamos totalmente rodeados Hicimos un intento de salir del pueblo Y hemos tenido que volver Vale, ¿hay alguno de los... de la novena compañía por ahí? Negativo, creo que somos los únicos que quedamos en el pueblo Opiado, voy a ver si hay una solución Me cago en Dios Me disparan No os hagáis ver, escondeos Trataremos de hacerlos salir de ahí Acaban de tirar una casa, que bien Genial, otra Uy... Yo no dispararía estando aquí, eh ¿Qué disparar a un tanque? ¿Cómo? ¡Es un tanque! Bueno, son varios Igual infantería Oye, estamos a susurrar Póngase en gritar Estoy en gritar Ok Vamos a morir Humo, humo, humo Chicos, trincheras Vamos, trabajando Vale, Phantom Me surgió una idea Distraemos al enemigo hacia nosotros Estamos al este de Montignac Detrás de los árboles En cuanto tengamos la trinchera hecha Empezaremos a traerlos a nosotros Mantengan posiciones Recibidos Lo sé, es un suicidio Pero mejor nosotros que ellos Nosotros... Phantom, esos documentos No los puedes perder por nada en el mundo, ¿vale? Aquí los tengo ¿Los has leído? Negativo Pues igual te llevas una sorpresa Ahora es la lista de la compra No, ponías seguramente algo del ataque nuclear No, Evans ¿Qué no, Evans? ¿Qué pasa con no, Evans? Ha muerto ¿Cómo que ha muerto? Estoy en la radio de infantería ¿Y qué haces en la de infantería? Porque ya no tenemos ala Pero si no eres de infantería Ahora sí, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde que hemos perdido el helicóptero ¿Acaso tú nos ves con ellos? Aún no ¿Y aunque estuviéramos? Seríamos de ellos Sigues teniendo un 73, ¿eh? ¿Qué? Claro Pues 73 Que a mí raro, que este hombre sabía cosas que no debía Pero eso es solamente lo de Evans Vale Vamos a hacer lo siguiente Intentaremos que los tanques vengan hacia nosotros, ¿vale? Eh... Cállate y escúchame Listo Vosotros, acaba con las trincheras Empieza a traerlos aquí Eh... Lo hacemos aquí como... ¡Vamos! De cargo ¿Vamos? 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 No creo que esté haciendo nada, pero bueno Segundo Phantom, ¿me recibes? Te recibo Vale, mando... El amo me da una muy mala noticia Lo único que tenemos de opción son... ¿Vamos? Se ha cortado la comunicación Algo acaba de explotar El caso... Eh... Lo único que tenemos son Hawitzer cañones de 1.55 Tumbaos todos al suelo y rezad Vale... Vale... Va... Vamos... Habrá minas, ¿no? Vamos... Lo comprobaremos ahora mismo Perfecto, usted delante, le sigo Mira, tú eres sargento, ve tú Un capullo Martínez Cabo, va delante Cabo, dele, con dos cojones En cabeza Cabo, ahí, ahí Aquí... Pieri... Tiririritiqui... Lo cierto es tanto que llevo una... Metralleta en mi mano Y hay unos 40 cargadores Bueno, CANTRO WHEISTO DE MARACIÓN Es como los cojones... que puedo ir marcha atrás El centro, que me distante más oídrima Oye, ¿el asombra de la commara que he sobrevivido todos O han muerto todos en el mismo sitio? Amorito todos Estamos en la mierda Por eso, si quieres que algo salga bien, hazlo tu mismo No es que nos haya salido muy bien a nosotros Oye, hay sectores que no van más allá del otro